¡Viva el Mágico! El Salvador y el Mundo celebra este 13 de marzo el cumpleaños del mejor jugador de la historia del fútbol salvadoreño. Hoy es el cumpleaños de Jorge el Mágico González. Para celebrarlo, el Indes anunció la reinauguración del estadio que lleva su nombre, donde la selección salvadoreña y el Cádiz de España se enfrentarán en un partido amistoso. Sale el día lunes 27 de mayo a la 1 de la tarde, tiene un vuelo de 11 horas. Tendrá el reconocimiento de la cancha y la actividad social, que lo haremos en conjunto con la fundación que lleva el nombre de Jorge, la Fundación Mágico González. Tendremos un cóctel, la noche estrevia al 30 de mayo, que es la fecha del partido oficial. O sea, esa misma noche abriremos a todo el público el museo que también lleva el nombre de Jorge, el Museo del Mágico. Pues en este caso, eso, agradecer a quienes lo están haciendo posible, al Cádiz, claro, a la Federación Internacional, a la Federación, al presidente de honor de Indes, y no sé, me siento muy agradecido con las cosas, con el fútbol en sí, me siento muy agradecido con el licito, y por su parte, el representante del Cádiz, José Mata, no ocultó su admiración por el Mágico y contó cómo se vive la pasión por Jorge González en España. Efectivamente, compartir el anuncio de ese partido que vamos a disputar el día 30 de mayo, frente a la selección de El Salvador. Para el Cádiz, el fútbol, venir a El Salvador, bueno, prácticamente venir a su casa. El Mágico pudo jugar en el equipo que hubiese querido, porque, bueno, no hace falta descubrir. Yo no estoy de acuerdo en que sea el mejor jugador salvadoreño, para mí es el mejor jugador del mundo, y, bueno, no lo digo yo, lo llegó a decir el propio Maradona. El Cádiz arribará a El Salvador tres días antes del encuentro, junto con una delegación que se conformará del plantel actual, exjugadores y periodistas de España. Informo para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.